Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight Estamos aquí continuando por donde lo dejamos en el capítulo anterior Que hemos escuchado a este chico, o esta cosa, llorando parece O a lo mejor es una trampa En fin, estoy continuando la grabación del vídeo anterior Así que bueno, estoy a tono Estoy a tono y con bastante calor también, eh A ver, el nota está arriba, así que... Vale, por ahí no se puede y por aquí nada ¿Qué tenemos ahí? Doble salto, ojalá, ¿no? Maestro de las embestidas, ¿qué es esto? Me gustaría saberlo A ver, a ver, a ver, a ver Se asemeja a un insecto excéntrico, conocido únicamente como el maestro de las embestidas El portador podrá realizar el avance rápido con más frecuencia Así como realizar el avance rápido hacia abajo Perfecto para quienes desean desplazarse lo más rápido posible Pero hacia abajo No tiene sentido, esto no lo puedo quitar No, no sé lo que sea Bueno, no me interesa, la verdad ¡Ey! ¿Y esto? Toma, pilla Vale, cuidado que tenemos una setilla Muy bien Eliminado y estamos a tope Ahí quería yo No me lo creo, tío Ya está, cagar Dame, dame cositas ¿Vale? Hacia abajo, pues ¡Ah! ¡Ostras! Se me ocurre ¿Dónde lo podemos utilizar? ¿Os acordáis de la mina? Que estaba ahí como para romper Si no se podía romper Pues lo podemos utilizar ahí, gente Bueno, de momento Mento No se puede hacer nada Estamos ¿En qué zona estamos? A ver el mapa, tío Vale, estamos por aquí Vamos a irnos De momento me voy a quedar con lo que tengo puesto El niño se está llorando Supongo que podremos localizarlo desde la aldea Mantis, quizás Imagino Bueno, no lo sé, a ver No sé cómo podemos llegar ahí, realmente Igual en un futuro Lejano, incluso Ahí tenemos a otro amigo A ese no nos lo hemos cargado Vale, muy bien, Pablo Muy bien Así sí Vale Aldea Mantis Mi objetivo sería ir a la aldea Mantis, gente Por aquí Ah, es verdad Estuvimos a punto de cargarnoslo O nos lo cargamos Creo que nos lo cargamos Dios, me voy a cagar En ti, amigo Ahí está Joder, colega Gracias Ahora yo manqueo Me cago en todo, tío Me cago en todo lo cagable Gracias Bien Vámonos Y vámonos Vale, por ahí Se puede ir Buenísima Y ya Estaría Me cago en todo lo cagable Pero tío ¿Tú qué comes, amigo? O sea Si te ha dado un rayo de eso Deberías estar muerto Supuestamente Vale Bueno Pues la aldea Mantis Esta de mierda Ahora veremos Qué pasa Pero está Clarisisísimo Bueno Ahí hay otro Mantis Vale El mapa era así Ok Aldea Mantis Por ahí Ya está Muerto Vale Creo que es la mejor forma Para cargárselos Sin necesidad De De mucho más Y a ver esta zona Aldea Mantis O sea Debería ser un sitio De Tranquilidad ¿No? Otra vez Que me equivoco De botón Vale Uy No Es que me he equivocado De botón Porque soy inútil Ay por favor Dildésico perdido Bueno Da igual No pasa nada Así que pasa Porque hemos perdido ahí Una vida Pero bueno En fin Recuperado Mejor recuperado Entre comillas Ahí tenemos algo más Ay Esto Esto me daba O no Es que no lo sé Ah no No me daba Quería que me daba Almas Vale Por arriba Tenemos una Zona conflictiva Ok Pues Que cojones Que me ha asustado Vale Y no puedo ir Por aquí De verdad Ay 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 Que si que se puede ir Si que se puede ir Pero No ahora Y digo no ahora Porque me he cargado El pringao ese Ay yo vengo De ahí arriba Y ahora no puedo volver Ay Que pringao que soy Gente Que pringao que soy O sea O sea Este tío Me lo podía Podía pegar así Y irme arriba Tío Ven 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 Ahí está Ah que hay un pilar Estupendo Que hay un pilar Vale Ok Pues ya está Pues me cago en todo También Porque tío Ya que Ya que encima hago esto Buenísima Es que eres inútil Pablo Eres Malditamente Inútil A ver Por ahí arriba No parece que haya nada No Pero Yo que se Por mirar Voy a mirar Gente Más vale mirar Que no mirar Me lo acabo de inventar Atrás Ahí arriba No llegamos Ni de coña Ni siquiera Ayudados Con Otro Insecto Y sida De esos Y por aquí Tampoco Podemos ir Y yo me cago En todas las Cositas estas Que hay Ya está En verdad Es fácil Lo que pasa Que no tengo paciencia Ahora el de arriba O sea que Toda la vueltecita Bien Espérate que a lo mejor No solo es el de arriba A lo mejor Son todos ¿No? A ver No Este no Hubiese Simulado Pero no Vamos a curarnos Aprovecharnos Para curarnos Y nos lo cargamos Vale Aquí abajo A ver Que hay Otra Garra de mantis Ojito con esto Presiona X Mientras te deslizas Por una pared Por una pared Para volver A saltar Vale Uh Mol Mierda Mola Pero A ver Como te lo digo Amigo Me lo puedo equipar Ahora Brújula Ah no Se me ha quitado Ah no No Espérate Espérate Atrapa Ah no Que esto lo tengo Ya de forma Amigo Esto lo tengo Ok Mola O sea Lo tengo ya Fijado Gente No se como explicarlo Vale Que chulo Pues ahora podemos ir Por diferentes Sit Tengo que pillar Esto ¿No? Si Vale Fácil Más o menos Como el celeste Si no me equivoco O sea Que Mola Incluso mejor Diría yo Vale Antes de ir por ahí Vamos a pillar Esto Si señor Como mola Tío No me lo esperaba Para nada Gente A ver La tregua Continúa Permanecemos Vigilantes Las bestias Las bestias No se acercarán Ok Ah vale Tengo que Tirar Para Ok 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 Ya está Ahí hay pinchos No me gustan los pinchos Vale Vamos A ir primero Por el camino Fácil Que parece que es este Así a priori ¿No? O sea Fijaos que estoy En el quinto pino Que no se sabe O sea El mapa no sabe Ni donde estamos Todavía Esto que mierda Vamos a curarnos ¿Por qué no? Me encanta Como Se Sí Fran Anda Podemos ir así También Que guay A ver Esto que es Diario del errante Oh yeah Vale Esto si es Nuevo O no Maestro De las Investidas Atrapalmas No No Esto no es Nuevo O sea Esto es No entiendo Lo del diario Y esto me lo da Gracias No entiendo El diario del errante Como mola Tío Me gusta mucho El saltar Por la pared Creo que está Muy bien hecho Lo que no está Bien hecho Soy yo Yo O el mando Porque me cago En todo Le doy Mira Pues ya está Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? Amigo Aquí tenemos La zona Que no podíamos Ir Perfecto Pero ¿Qué? Ya está Ok Ok No pasa nada Gente Sí Y ya está En serio No hay nada Que digas tú Uy Pues por aquí Se puede ir En plan Camino secreto O algo Tío Aquí No Tampoco Vale Por arriba No se puede ir Igual Igual es Atajito O algo O lo mejor Luego tenemos Claro Claro Luego con Una habilidad De doble salto Podríamos Engancharnos A la pared Y te Paz Claro Mola Vale Vale Y aquí Vamos a tope A ver Zona complicada No es Vale Es super easy Problema Problema Que yo soy Como soy Y me conozco Un poquito Y sé que Me puede dar Problemita Pero claro La zona Es facilísima Un poquito De manos Y ya está ¿No? Como veis Es sencillísimo Pero claro Es lo típico Que yo ahí La lío 80 veces Vale Aquí tenemos El atajito Este Ok Tampoco Que vaya a ir Yo nunca Por aquí Pero bueno A ver Esto yo lo veo Mal gente Vale Yo veo Que A ver Aquí uno No podría ir ¿No veis? No podría ir Por aquí ¿Lo veis? No podría acceder Por lo tanto ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué pones esto? Realmente No hacía falta Yo para mi gusto No hacía falta Porque esto no es un atajo Nadie va a querer ir Por aquí Pudiendo irse Un poquito más Adelante Y hacerlo Sin ningún problema ¿No? O sea No sé si me entendéis Pero bueno Vale Creo que Esta zona Mira Déjame en paz Creo que esta zona Ya estaría ¿No? Además Si luego no se puede ir Por ahí ¿No? Parece ser Vale Esta zona ya estaría Gente O sea Que me voy a ir Por aquí arriba Por el atajito Que es bastante facilito Como veis No tiene Pérdida Me cago en Estupendo Tú gasta más Amigo Si es que cuando uno Es imbécil Apártate Escoria Pasamos de él Y ya estaríamos Vale Aquí supuestamente Donde estaba El banco ¿No? O igual no Vale Podemos pasar de él Vale Creo que Me he saltado algo No, no, no No me he saltado nada Vale Pasamos de todo A esta peña Aquí no tenemos nada Y aquí tampoco Tenemos nada Tío Aquí estaba El Sí, sí, sí Aquí era ¿No? No, aquí no O sí Aquí No, tampoco Aquí Vale, vale, vale Era por aquí Vale, bueno Pues Ahora Subiremos De nuevo Tío Ahora Subiremos Buenísima Pues ya hemos subido No, ahora En serio O sea Aquí está Vale Descansamos Como veis No hemos avanzado Una mierda Ahora Pero bueno Hemos ido A la aldea La cual Hay algo Hacia abajo O me lo parece A mí Ah, ah, ah Y ahora A lo mejor Podemos ir por aquí ¿No? Gente A lo mejor Podemos ir por aquí Por alguna zona De estas No, parece Que no ¿No? Sí, sí, sí Espérate Es verdad Que aquí había Una 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 zonita Todavía Me cago En su Prima A morir Ya está Las setas muertas O no Ahora sí Y ya estaría Vale Vale Y por aquí Ahora Vale Por aquí Si podemos ir Gente Otro más Otro más Es muy Es muy Es muy gracioso Pero es A ver El celeste Era más complicado Que esto O sea No es por Presumir Ni nada Pero yo El celeste Soy gilipollas Yo el celeste Que me lo pasé Vale O sea Que no No debería haber Ningún problema Amigo Aquí está el colegui ¿Qué te pasa? Colegui Oh por favor No me dejes atrás Te olvidaste de mí Sabía que lo harías Todo el mundo Se olvida de mí Oh ¿Quién eres? Tu cara A ver tío El mando puede estar tranquilo Tu cara Eres tan Tan Feo Lo siento Me perdí No sé Cómo llegué hasta aquí Oh Yo Has venido a rescatar Beta Lo siento Cuando te miro a la cara Apenas puedo No puedo querer Que bajaras hasta aquí Para rescatarme No pensé que nadie Pues sí Yo Es que soy muy bueno Breta se llama la tía Vale Lo siento Quiero decir Muchas gracias Quiero decir Mejor me voy Da vuelta a la ciudad Quiero decir Mejor me voy a casa Vale Está loquísima A ver Breta está loquísima Gracias 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 Ahora no habrá que Bien 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 Esto me gusta Lo ves Esto Lo ves Esto si tiene sentido Lo de antes No tenía sentido Lo de antes me refiero Ya sabéis A la A la zona de Bueno De cuando La que os comenté Tío No sé cómo Decirla Vale Pero la que os comenté Muy bien Sí señor Pues esto está Fenomenal Gente Aquí no habría que bajar Nunca más Pero claro Nunca digas Nunca Porque los monos locos Están ahí pendientes Para jorobarte Para jorobarte De lo lindo Me cago En los monos locos Me cago en los monos locos Chaval Miréis ¿Quiénes son los monos locos? Ay Y si yo te contara Amigo ¿Quiénes son los monos locos? Pues unos monos Muy locos No, 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 no Cuidado Me la has jugado ahí Unos monos Muy locuelos Son los monos Locos A ver Creo que la parte de arriba Era la zona Una zona Muy graciosa Que no me atreví a hacer Y que ahora Me cago en panini Tío ¿Por qué no? Vale, vale Bueno, puedo hacer eso Menos mal Ya estaría Vale Realmente aquí no hay nada Creo que había una zona Graciosa Con graciosa Me refiero a muy delicada Y con delicada Me refiero Venga ya Chaval Vete a cagar amigo Y con delicada Me refiero a Saltar Eh Encima de esta mierda Pero en plan delicada Debería igual Irme a curar ¿Eh? Bueno Pero ¿Para qué me quiero curar? Si tengo al amigo este Uy 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 No, 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 no Y yo Es que es injusto Cojones Lo dicho tío Injusto Darle para arriba ¿No? Que yo sepa Así que no No es injusto Es fallo Ni el punto Pero Pero me cago en panini ¿No, gente? Vale Perfecto No me las quiero jugar No quiero perder vida Y ya está Vale Eh Otro cabezone De aquí Me cago en tu prima Amigo Llegan muy lejos Eh Llegan más de lo que Uno Uno cree Llegan bastante más lejos De lo que uno creería Vale A ver Eh Hay una zona Pero claro Aquí no está Esa zona Aquí al menos No la veo yo Así que deberíamos Seguir por la izquierda Vale Vale Aquí estaba lo del atajo Vale O sea que Vamos a aprovecharlo Por cierto Porque esta zona Es muy 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 Sencilla Y obviamente Pues nos va a dar Nos va a dar Un poquito De 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 Siempre Está bien No me lo creo Joder Hijo mío Te mueres O que haces Vale Estamos ya enteritos Así que perfectito Sé que pueden ser Mis gameplays Un poquito lentos O algo así Pero A ver Es que Es que Es que no puedo hacer más nada O sea A ver este tío Te reviento Payaso Estoy muy loco No Al final Lo voy a tener que reventar Al tonto Las tres Es que Es que me cago En su prima Pero bueno Es que lo he hecho mal Vale Aquí había algo Que No fui Al final Es que Claro El problema Muchas veces Es memorizar El maldito Mapa Vale Es verdad Este era el atajo Gente Fijaos Este era un Un buen atajo Supuestamente Es que todo esto Es un maldito lío Tenemos que ir Más a la derecha Tenemos que ir Más a la derecha Gente Por lo que veo En el mapa La zona esta de arriba No hay salida Así que Iba a ir a verla Pero gracias al mapa Pues no No hace falta Pero aquí Pero aquí Tenemos que irnos Hacia arriba Y Una vez Arriba Es que eres El puto amo Pablo Eres tan Crack Por si acaso Yo me conozco Gente Vale Estamos arriba No Estamos Arriba Bien Y ahora Aquí hay una zona Vale Aquí estaba la chica Y no nos fuimos A la derecha Fijaos el desvío Que tomamos Pero aquí Tendrá que haber Algo importante O no Pero al menos Es una zona Que no hemos visitado Inspeccionar Esto que es Aquí termina El camino El camino Del peregrino El corazón De Howlownest Se encuentra Ante ti Continúa Para ser testigo De su gloria Vale Podemos ir por aquí Esto no Nos lleva A la derecha Ni nada Bueno Pero podemos Ir por aquí Me cago en su prima La del pueblo Pero soy tonto Y ya está No Pero 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 es que Dos veces No me ha funcionado El botón X Gente Dos veces Ah Que eso Me pincha Increíble Pero que le he dado Hostia Que le he puto dado Joder Ok Y ahora tenemos Un camino Bien Vamos a curarnos Un poquito Que nos lo merecemos Y mola bastante Este caminito A ver No voy a ir por ahí Porque no soy gilipollas Y ya estaría Vale Vámonos Vale Esto Ay que gracioso Por aquí no podemos ir Vale Vale Es que claro Me asusto Porque Porque me asusto No Había saltado menos Bueno Da igual Lo ves Estas cosas Que son super Easi Gente La lío La lío Y bueno Pasa lo que pasa Gente Pero bueno Tengo 1300 Geo Geo Creo que era la moneda Una gran estatua De un caballo De un caballero Tiene una cuenca En el pecho Insertar El emblema De la ciudad Venga A ver que pasa Y se nos abre Una puerta Oh Eh No me jodas No me jodas No me jodas Que ahora no puedo Volver para atrás Tío Vale Entiendo ahora Lo de las Las chicas Ay 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 ¿Qué hace? ¿Qué kamikaze? ¿No? Madre mía ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Lol Ese tiene una espada Una espada muy grande Es que me ha echantado un poquito Gente Y me dio A cagar amigo Jejeje A cagar amigo Del tirón A ver Aquí tenemos una zona La cual Ahora vamos a bajar Ahora vamos a bajar de nuevo Para pillar Ay Arriba había algo Espérate 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 Ah Estupendo Había un atajo Había Los tíos Estos Han muerto No reaparecen Me esperaba que reaparecieran Y yo Esto me da muy mal rollo O sea Está Es casi Completo silencio Y yo Tío Y yo Tío Y yo Tío Mierda Un tocho De esos No quiero enfrentarme todavía A los mierdas Esos Bueno Mierdas Define mierdas Claro A ver No 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 Vámonos Me encanta O sea Que no No podemos Bajar A ver Es que al tío Este seguro Que me lo podría Cargar yo Amigo Amigo Que eso es para Cambiar No No lo sé No No sabría Decir ahora mismo Hola Descansar Si señor De puta madre Mapa actualizado No tengo un mapa De esta zona Pero bueno A ver Podemos hablar Con el tipo este Escuchar La capital Nos aguarda Ahí delante Amigo Parece un lugar Muy sombrío Pero uno que contiene Las respuestas A muchos misterios Quirrell Este es Quirrell Hola Quirrell Claro A lo mejor El Quirrell Este lo vi Ah Ya sé Donde estaba Este tío Ostras En el capítulo anterior Creo que no lo encontramos ¿No? Pues este tío Apareció también En el primer episodio En el segundo Ante una especie De Escarabajo De puerta sellada Con tres cosas En fin Luego desapareció de ahí Y bueno Pues eso Yo también he sentido La atracción De este lugar Aunque ahora Que me encuentro Ante él Me siento reacio A bajar Me pregunto Si es el miedo Lo que me frena O algo distinto Vamos a seguir Escuchándole Parece que la ciudad Se construyó En una enorme caverna Y que la lluvia Cae por las grietas De las rocas De arriba Debe haber mucha agua En algún lugar Ahí arriba Supongo que Si el techo De la cueva Ha durado tanto Debería aguantar Para nosotros Aunque parece Que la lluvia Nunca da un respiro Me gustaría ver De donde viene Antes de dejar Este reino Menudo espectáculo Debe ser seguro Que salimos A la superficie Gente Si miras abajo Desde aquí A través de la lluvia Puedes distinguir A esos retorcidos Sentinelas Cuyas cáscaras Están Atrapadas En una patrulla Sin fin Yo de ti Tendría cuidado Con ellos Mi pequeño amigo No habrán olvidado Su entramiento En esta ciudad Se ocultan Enemigos Formidables Joder Colega ¿No te parece Un estupendo sitio Para descansar? Me encanta El sonido De la lluvia Cayendo sobre el cristal La verdad es que sí Bueno pues Ya nos repite Las cosas Llevo unos 35 minutillos Casi Vamos a ver Que tenemos Por aquí Que tienen los ojos Hasta naranjas Y todo Supongo que a lo mejor Se los tiene rojos Vale Es que es fácil Realmente Lo que pasa que En cuanto te Desconcentres Sasca Mueres ¿Entiendes? Entonces Claro Ese es el problema También Ciudad de las lágrimas Se llama ¿Y esto qué es? Ahí hay un indicador Y ahí obviamente Se puede ir Hola Buenas Vale Vamos a ir Para arriba Has muerto Tú Mi objetivo Realmente Ahora mismo Es ir Hacia abajo Y ya estaría Lo ves Sencilluti Esto no se puede Abrir Ah no Vale Que me da Dinero Ok Creía que era Un talismán De esos O algo Pero ya veo Que no Me gusta En el juego Joder Mola un montón La estética Es la hostia Gente Es que Fijaos Todo el decorado Que hay detrás Y yo Es que va De puta madre El juego Esto no se puede Ahí está Pasamos de él Porque para qué No sé Donde cojones Estoy yendo Uepa Ahí hay una especie De espada Diferente No No puedo Pillarla O algo Quiero esta aguja Más grande Más potente Más Escucho un sonido Ojito Porque Y si nos Encontramos A un señor Herrero Que no sé Lo que viene siendo Una mejora De la aguja Porque he escuchado Como cincel Y martillo Y tal Ojito Buenas Uyuyuyuyuy, ojito, ojito Me has traído otro aguijón para afilar Déjalo en el suelo y vuelve más tarde Si todavía respiras Oh, pensé que eras otro Buscas un forja Aguijones No, un forja, joder, es que ahí le falta una Forja aguijones Forja aguijones Forja aguijones No me sale, tío, decirlo bien Pues lo has encontrado No me gusta mucho estar de cháchara Pero si necesitas reparar un aguijón Has acudido al insecto correcto Tu propio aguijón Está en un estado deplorable Salta a la vista que no es de los míos Aún así se puede mejorar Con el esfuerzo y la habilidad necesarios Incluso esa hoja rota Si así lo prefieres Puedo forjar de nuevo tu aguijón Haré que la hoja sea más mortal 250, tío Pero, hombre ¿Cómo negarme, no? ¿Cómo dice? Volveré al trabajo entonces Plan, plan, plan Oh, que tiene cinemática y todo A tope, tío, puto amo Sí, señor A 400 FPS me lo han puesto Aquí tienen La forja está completa He afilado la hoja de tu aguijón Verás Que es mucho más fuerte que antes Salí, prueba tu fuerza con tus enemigos Ojalá ahora esté ope No creen Aún estás aquí ¿Quieres algo más? Si me traes un trozo de mineral Pálido Lo puedo forjar en tu aguijón Y este será más fuerte ¿Lo tengo comprado? No, no tengo comprado Compré otra cosa Vale Un mineral pálido Amigos Un mineral pálido Lo compraremos Pero Hay una cosa Que sería lo suyo ¿Sabéis qué, no? Un atajo, tío Un señor Aquí hemos ido, ¿no? O sea Desde aquí es donde Venimos Que se me ha ido a mí la olla Y esto es El atajo de la ver, ¿no? Pero que me da un poco de miedo El tirarme Vale Hombre Normal que me diese Un poquito de miedo, ¿no? Pero bueno Vale Pues el señor este Está, está genial A ver, amigo Tú Con todo el respeto Voy a pasar de ti Es que Es que eres Tonto, Pablo Eh Me cargo a los insectos De uno Vale, vale, vale Que es agua Tú, chaval Qué susto Creía que moría Qué guapo, tío Nado O ando Creo que Ando A ver Por aquí puede haber algo No No puede haber nada Vale, pues Ostras, chaval No me lo esperaba Quería que moría O algo, tú Genial Genialite Genialite Vamos a pasar un poquito De los tíos Esto Porque Pa' qué Vamos a farnear Uepa Amigo Madre mía Vaya 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 ¿No? Lo que hemos Hola Vale Seguimos pasando de ellos Porque Pa' qué, ¿no? Ahora mismo Que sí Que me lo Bueno, podríamos probarlo Es verdad Podría probarlo Soy imbécil Bueno, en fin Bajamos Ahí está Inspeccionamos Un mecanismo Con una cerradura simple Ok O sea Vale, necesitamos La llave esa, ¿eh? Gente Esa llave que os dije La necesitamos Y aquí tenemos Más zonas Pero parece que aquí Acaba No me lo creo Un boss o algo O no Igual hemos llegado No, hemos llegado A la ciudad, ¿no? Qué bonito, tío Con la musiquita Del piano y todo Fue la chica De la que Como mola La tía esta O sea que Nos volvemos A encontrar Pequeño Fantasmita Normalmente Presto mucha atención Te he subestimado Pero Ya he descubierto La verdad Has visto Más allá De los límites De este reino Tuya Isla Es una resistencia Nasida de dos vacíos No me sorprende Que hayas llegado El corazón De este mundo Al hacerlo Conocerás El sacrificio Que lo mantiene En pie No quiero luchar Contigo La verdad Si sabiendo eso Todavía quiere formar Parte de la Perpetuación De Hollow Nest Busca la tumba De ceniza Y la marca Que le dará A alguien Como tú Pero se larga Vale Perfecto Era una pequeña charlita Muy bien Pues creía que era un combate En la cámara negra Muy por encima de aquí Gracias a su sacrificio Haulor Hal Hollow Nest Se mantiene eterno Hollow King El rey hollow ¿No? De esta aldeita Y todo el rollito Hola buenas Perdón ¿Me abres o algo? No Muy bien Pues no podemos ir por ahí Al parecer Parece que no Al parecer Parece que no Podemos ir por ahí Debería dejar el gameplay Por aquí ya Señor A ver Espérate A ver ¿Vas a abrirme o algo? No Y yo pues me cago en tu estampa Amigo ¿Cómo? Tranquilo Pablo Tranquilo A ver Vale Y aquí tenemos una Para inspeccionar Tío Tenemos muchas cosas Ay 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 Eso Vale Entiendo que la manivela Es para realmente Llamar El ascensor O sea No sirven para otra cosa Que llamarlo Por si te caes O lo que sea O no lo pillas Mierda Me he quedado con toda la cara ahí De pringao Pero bueno Nos hemos llevado al menos Unas monedicas Eh De verdad que me interesaría A lo mejor De dos Golpes Me los cargo ahora ¿No? De tres Como me Ah Tampoco De cuatro A ver A ver A ver No tiene sentido Que no me lo cargue ¿No? Me lo debería haber cargado antes Creo yo Porque estos si que me los cargo de uno Pero Los otros tíos Creo que de No sé Creo que me lo debería haber cargado No sé Más rápido ¿No? A ver Ahí hay algo Ahí hay algo Pero Hay que Pero no se llega ni de coña ¿Lo ves? Ahora ¿Qué pasa? Que está arriba Pues lo llamamos No tenemos mapa Me encantaría un mapa De esta zona Me encantaría ahora mismo Guardar La verdad Creo que sería lo suyo No me seas No me seas pesado Joder Coño A ver Pablo Si no te curas Que parece Inútil A ver Me lo he cargado de tres O de cuatro No lo sé Pero bueno Que durar Dura El señor de la Aquí estaba No del banco Aquí estaba Vale Que no No me debería haber En fin Lo vamos a dejar aquí Gente Porque me tengo que ir a la cama Son las dos y media de la mañana Y Y no me quiero acostar Tan tarde Como hacía antes Un cambio de vida Y Y eso Y levantarme Me cago en Levantarme prontito Y todo eso En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Por cierto Nunca habéis visto Lo de la pantalla Esto Gente Perdonad Espero que no haya ningún problema Pero soy gilipollas O sea Le he dado a salir del juego Inconscientemente Lo siento Esto sigue grabando Por suerte Y no se me ha jorobado Toda la grabación Porque creo que es la clave Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Muchas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós Vaya fail